Esta locura que me envuelve Esta sensación de sentirme contigo Y a ver sin ti Esta seguridad de conocerte Y esta incertidumbre de no saber Quién eres realmente Este miedo a perderte Cuando no estoy seguro De haberte ganado Esta emoción de verte Y la frustración De que no fue suficiente Este loco deseo de correr a tu lado Cuando tú me lo pidas Para besar tu cuerpo Y hacer realidad Todas tus fantasías Esa sensación de despedirnos Y no saber qué pasará mañana Esa sonrisa que pones en mi cara Al prometer que nos veremos de nuevo Es interrogante al imaginarte Cuando escuches esta canción Esa triste hora de la despedida Y ese ruego a Dios Para que me deje Seguir en tu vida Este miedo a perderte Cuando no estoy seguro De haberte ganado Esta emoción de verte Y la frustración De que no fue suficiente Este loco deseo de correr a tu lado Cuando tú me lo pidas Para besar tu cuerpo Para besar tu cuerpo Y hacer realidad Todas tus fantasías Todas mis fantasías Las tuyas y las mías Todas las fantasías Todas las fantasías Todas las fantasías Gracias por ver el video.